Antes de empezar, ¿qué entendemos aquí, en este contexto, por un pensamiento negativo? Un pensamiento que nos hace sentir mal, sensaciones incómodas, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos un pensamiento negativo como soy imbécil, pero uno no se considera imbécil, eso no lo hace sentir mal, aunque supuestamente ese pensamiento sea negativo. Y viceversa, uno se puede decir, qué guapo soy, siendo supuestamente un pensamiento positivo, pero si no se lo considera, no le va a hacer sentir bien, le puede hacer sentir incluso mal, ¿no? Entonces podemos hacer esa distinción, para aclararnos. Y esto va a ser algo, y es algo de lo que hablo continuamente porque tiene mucha chicha, cómo nos relacionamos con el pensamiento. Bueno, pero hoy, en concreto, te quiero contar que, igual que hay actitudes que aceleran tu recuperación, tu transformación, hay hábitos que pueden suponer obstáculos, siendo una metáfora, en tu recuperación, porque pueden profundizar el malentendido. Primero, evitar o rechazar los pensamientos negativos. Muchas veces nos asustamos de tener un pensamiento negativo, ciertos pensamientos, pensamientos feos, agresivos, lo que sea. Cuando su contenido es desagradable para nosotros, ya sean imágenes, imágenes impactantes, palabras o frases y dientes, o sensaciones incómodas, es lógico que nuestra primera reacción sea dejar de pensar en ello o rechazarlo. Pero aquí la lógica no funciona. O no se basa en los principios en los que creemos, que solemos utilizar con el pensamiento. Queremos dejar de pensar en eso ya. Sabemos que eso no funciona. Porque lo único que hace es darle más poder a esos pensamientos. Cuanto más desees no pensar en eso, en eso que te desagrada o en eso que te asusta, más fuerte aparece en tu mente. Si conectas con ello, compruebas que puedes tolerar lo que es solo una imagen, que es solo una palabra, es un pensamiento, ya no tienes que evitarlo o rechazarlo. Simplemente percibir lo que es. Segundo, asumir la ansiedad como condición de vida o como algo totalmente inevitable, con lo que hay que aprender a vivir. La tristeza, por ejemplo, te permite tomar un tiempo de descanso y recogimiento cuando sucede algo triste para digerirlo, algo que te ha dolido. La rabia te puede impulsar a actuar cuando algo no te gusta, por ejemplo, algo quieres eliminar. Y el miedo te mantiene en alerta en momentos en los que lo necesitas, en los que te conviene tener todos los sentidos activados y agudizados para protegerte si hace falta. Es cuando el miedo, o cualquiera de estas emociones, se exceden en intensidad o en duración cuando se convierten en tóxicas, y además tóxicas de verdad a nivel corporal. Una ansiedad ligera, en ciertas situaciones, al ser humanos, es saludable. Pero vivir con ansiedad en situaciones cotidianas, en tu día a día, en situaciones seguras, no lo es. No se trata de eliminar o rechazar emociones, sentimientos, sensaciones, sino de regularlas. Se trata de observar si están cumpliendo o no una función útil en ese momento. Y para eso te puedes preguntar, ¿está siendo útil o beneficiosa esta emoción que estoy sintiendo? Porque a veces sí que lo es. Ya sé que es difícil cuando estás en vivo y en directo, pero puedes reflexionar después sobre esa situación o en momentos que tengas más control, ir integrando este concepto. Puedes estar con preocupación ante una situación que es importante para ti, pero si sientes que el malestar es demasiado intenso o desproporcionado, ahí no tienes por qué aceptar vivir con ello. Puedes aprender a salir de ese malentendido y empezar a reaccionar de una forma distinta al darte cuenta de los pensamientos que estás anticipando, que estás sobre reaccionando, evitando, como decíamos en el punto uno, rechazando. Tu mente en ese momento está creando una película muy alejada de lo que tienes delante. Y lo más importante, esa película te la estás creyendo. Y ahí es cuando viene el malentendido. La cuestión es que no tienes que vivir para siempre con la ansiedad. No lo tienes que aceptar como condición de vida. Se puede cambiar. No es ni una compañera ni una no compañera. No, es un proceso, ¿no? Y uno no tiene ansiedad. Hace ansiedad y puede aprender a deshacerla. Hay que aceptar también que todos tenemos días de confusión, momentos altos y bajos. Pero podemos hacer que sean cada vez más leves y pasajeros. Sabiendo que un día malo lleva a otro bueno. Y tercero, culparte por estar pensando en negativo. Porque es lo que le pasa a muchas personas que cuando están inmersos en un proceso de cambio y ven resultados, llega un día que empieza a perderse otra vez en los pensamientos negativos y se culpan como si ya no pudieran, no tuvieran derecho a equivocarse al caer en el error de la mente. No te culpes por no estar avanzando, porque estás avanzando. Si tu intención es avanzar, vas a estar avanzando. A pesar de tener días oscuros, días confusos. Esto recuerda que es un proceso en el que siempre se está avanzando. Incluso parece, incluso cuando parece que estás retrocediendo. Habrá momentos en que te sientas controlado por los pensamientos. No pasa nada, te das cuenta y sales de ahí cuando puedas. Habrá días que te sientas sin fuerza. No pasa nada, date un descanso y cuando tengas un poco más de energía te pones de nuevo. El cambio es un proceso natural del ser humano. Solo hay que coger la intención de cambiar, de salir del malentendido de la ansiedad, con responsabilidad, con constancia, pero no culpándote si tienes un día malo o si un día vuelves a tener ansiedad o evitas una situación o estás pensando en negativo o estás rayándote por un problema. Prémiate por cualquier avance por insignificante que te pueda parecer. ¿De acuerdo? O sea, cuando te pillas que dices, ah, sí, me da cuenta que estaba pensando en el futuro, premio. Esto es muy importante, ¿no? Trabajar la compasión, que es tan curativa y calmante. Además de esas tres actitudes, es básico, como te digo a menudo, cambiar la relación con el pensar. Seguiremos hablando de ello. Te cuento a diario, si te apuntas a mi correo, o sea, a mi newsletter en rociolacasa.com que te llevo un correo gratuito al día. Y también a través del canal, así que te animo a que te suscribas. Un abrazo.